14.41 en toda la República Argentina y vos querés saber qué va a pasar con el ciclo lectivo 2022 en la Ciudad de Buenos Aires. Agustina Bassi nos lo cuenta. Así es, Dani, porque se presentó hoy desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Barrio 31, el nuevo ciclo lectivo 2022 con algunos cambios y pasamos rápidamente a contarte de qué se trata. Puntualmente tiene cuatro puntos los cambios que se vienen para el 2022. El primero tiene que ver con extender el ciclo lectivo. Más días de clases, como dice acá, de pantalla. ¿Quiénes son los chicos? El ay, ay, ay mío viene pensando en los hijos, en mis hijos, por ejemplo. Cuando le diga a Vito y a Antonia. No les va a gustar, decís. ¿A qué chico le gusta que se extienda? En vez de los 180 días clásicos que tiene, según lo que es el protocolo nacional de inicio de las clases, del calendario nacional que establece el Consejo Federal de Educación, esta vez, este año va a tener en vez de 180 días de clases, 192. Quiero decir con esto que se suman 12 días a la currícula solo en Ciudad de Buenos Aires. Es decir, los alumnos, los alumnas de escuelas públicas y privadas van a tener 12 días de clase más si están en Ciudad de Buenos Aires. El objetivo, la intención es recuperar la presencialidad perdida durante la pandemia. Es como un poco hacer un refuerzo en un sector que, lógicamente, todos sabemos, se vio muy damnificado, como fue la educación presencial. Totalmente. El segundo punto son más horas en las escuelas. Puntualmente, alumnos de sexto y séptimo grado que en educación pública tenían media jornada y, de forma opcional, jornada completa, ahora van a dejar de tener esto como opción, sino como obligación. Es decir... Jornada completa. Jornada completa solo para alumnos de sexto y séptimo grado de la escuela primaria de escuelas públicas. Bien. ¿Ok? Suman mayor cantidad de horas en estos dos grados. Punto número tres. Aprovechar cada hora de clase. ¿Qué significa esto o qué va a cambiar en lo cotidiano? Bueno, que las horas libres, en vez de tener una hora de descanso, se va a intentar reforzar en contenido, ¿sí? Eso se va a planificar. No explicaron demasiado cómo, pero sí que las horas libres no van a ser más horas libres durante el 2022, sino que van a ser horas también de aprendizaje con la misma intención de seguir reforzando contenidos. Ok. Y el cuarto punto dice bienestar integral en los alumnos. Puntualmente acá empiezan a jugar un rol muy importante los preceptores y las preceptoras. Porque se va a capacitar a 3.000 preceptores de escuelas públicas que vienen cumpliendo, depende el caso, ¿no? Pero en general tienen la obligación de cumplir un rol más administrativo. Digo, depende el caso porque hemos tenido todos preceptores más cercanos a los alumnos que otros. Pero en este caso se los va a formar especialmente para que puedan hacer una especie de contención emocional en alumnos y en alumnas, teniendo en cuenta la bulia que ha dejado la pandemia, ¿no? Esta falta de interés por la escuela. Esto de van a intentar hacer un puente como más social, entendiendo también que esta es una de las funciones de la escuela. Esto en escuelas públicas. Pero atención, y acá vienen los puntos de las discordias. Yo voy a volver a la cantidad de clases, la cantidad de días de clases y cuándo es que se citó a los maestros. Y maestras tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Que hoy justamente la RETA, que estaba junto a Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, hablaba de fechas. El 7 de febrero, Dani, los docentes van a tener que volver a las aulas. Tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. 7 de febrero. 7 de febrero. Recordemos que el ciclo electivo termina este año el 22 de diciembre. El 14 de febrero va a haber una capacitación para 24.000 docentes de la ciudad, tanto de escuelas públicas como privadas. Se los va a capacitar esta vuelta a todos, no solo a escuelas públicas, porque entienden que también se necesitan reforzar algunos contenidos en un contexto muy complicado como es la educación a nivel nacional puntualmente, pero también en la ciudad. Entonces, el 7 de febrero vuelven a clases. El 14 se los capacita y las clases van a estar comenzando el 21 de febrero. Y acá está el punto en cuestión, porque ya desde UTE, que es el principal gremio docente en la Ciudad de Buenos Aires, el más fuerte, salieron a decir públicamente que puntualmente lo que dicen es que Horacio Rodríguez Larreta se comunicó con ellos directamente a través de esta conferencia. Es decir, que no tuvo un contacto directo donde pudiera explicarles que va a haber cambios, que obviamente afectan también lo que es el descanso, el receso de verano, pero además que no dan los números con respecto al artículo número 69 del Estatuto Docente, que dice que los docentes tienen 30 días hábiles de descanso entre el último día de clases de un ciclo y el comienzo del ciclo siguiente. En este caso, bueno, el 22 de diciembre terminan las clases, hasta el 21 de febrero darían bien los números. Hay más de 30 días hábiles. El problema es que los docentes ya están cerrando muchas mesas de examen para el 30 de diciembre. Entonces, hay que ver cómo va a terminar esto. Evidentemente, una nueva disputa entre el Ministerio de Educación y el gremio docente que no estaría teniendo su mejor momento ya desde la pandemia y quizás un tiempo antes, pero sí salieron a decir desde el gremio que obviamente no apoyaban la medida, Dani. Ok, bueno, veremos qué sucede entonces. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín.